¡Ven a decirle, cuando ustedes cumplen, el gobierno tiene que cumplir! ¡Le vamos a dar la posición! ¡No hay gente que sana! ¡La gente no va a cumplir! ¡Ven a decirle, voto! 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 ¡Soy vicepresidenta! ¡Soy vicepresidenta! ¡Soy vicepresidenta! ¡Soy vicepresidenta! ¡Soy vicepresidenta! ¡Soy vicepresidenta! ¡Ven a decirle, voto! Pero acuérdense que hemos resuelto en cada comunidad, gran parte de las necesidades. Y por supuesto, ciertamente siempre va a faltar algo porque Tecáertas es una gran casa. así como en la de ustedes hoy resuelven una cosa y mañana ya se les compuso otra hoy le compran zapatos a un hijo y mañana ya necesita otro así es esta gran casa de Tecapa y espero pero Rosy ha demostrado que es una gran mujer sacó adelante a sus tres hijos ella sola y ha sido una gran administradora y yo sé que va a continuar por el camino correcto ¡Flazis presidenta! ¡Flazis presidenta! ¡Flazis presidenta! ¡Flazis presidenta! ¡Flazis presidenta! Tenemos otro pedido que es la más bonita tenemos que resolver el conflicto que hay con aquel terreno que nos impedía hacer esta vialidad el terreno del panteón, ¿se acuerdan? Yo le decido que desde el Senado voy a impulsar para que se resuelva con los ejidatarios. Ya, lo hemos adelantado, pero todavía estamos entre que allá, que acá y se ha sido un viacrucis. Este par real estaba planeado desde el primer año de mi gobierno, desde el 20, en el año 20 lo teníamos que estar disfrutando, pero bueno, no es valetable que nunca, ¿verdad? Un viacrucis negociando los ejidatarios, un viacrucis que ya se iban a crecer, que incluso les habían dejado claves catastrales, diciendo que aquella parte eran lotes articulares. Para que vean el tamaño de los abusos y de los excesos de los que se iban. En cuanto supieron que el pueblo ganó, es decir, cuando ustedes me dieron su confianza, sabían que yo no venía a ser cómplice de saqueos, de abusos, de excesos. Y otra cosa que les quiero decir, para que lo tengan claro, hay una demanda en tribunales en donde ya fallaron por más de 100 millones de desvíos del último año en materia contra Tearón Urbina, y que no ha avanzado, pero desde el Senado vamos a lograr que avance. ¡Verdad! ¡Verdad! Tenemos que hacer que regrese un poco de lo que se llevó, ¿verdad? ¡Sí! Eso es lo justo, vecinos, vecinas. Amigos, amigas, tenemos algo muy claro. Desde aquí hay un gran respeto para todos los sectores. Un saludo a mis amigos de la comunidad también. Amigos, amigas, tenemos algo muy claro. Esta transformación que estamos viviendo en este caso. ¡Estamos todos! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Exactamente! ¡Cinco de cismo! ¡Cinco de cismo! ¡Cinco de cismo! ¡Cinco de cismo! ¡Cinco de cismo!